¿Se inventa? Si... ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Tengo Alan? ¿Qué bueno? ¿Y Alan? ¿Voy? ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! Me empujas y no hago beams, tío. No, no, no llegaban... Sí, venga, sí, una polla. Alan, ¿por qué tocaste esta, bro? Porque bloqueo, continuación, ¿sabes? Parece que poco yo hago algo, tú. Vale. ¿Os va? Sí. ¿Todo bien? ¿Qué hago ayer? ¿Todo yo? Qué bueno. ¡Oh, dios! Te metas a la gome. Hostia, ¿qué bote? Ya ahí no llevo. ¿Cómo que voy? Fede, Fede, te ha pasado. No se puede pasar de la red. ¿Cómo que voy? Totalmente ilegal, joder. Me han hecho lo mismo antes. Me han apujado hasta en el bole, mané. Sí, hola, era un fake, hermano. ¿Me ciegas? ¡Me cago en dios! Sí, a metas en propia. En el bole, Leo. Sí. Vaya team player en la... Es que ha sido buena, eh. Esta ha sido boli en puro estado, eh. 1, 2, 3, carísimo. Bueno, ha estado puro. En puro estado, todo. En puro estado. ¡Ah! ¡Gatiazo! Voy yo, voy yo. Hostias. A ver, buena, buena. Cuidado que te lo apare... No, 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 no. ¿Cómo que qué hace? Cuando te pongas así, a ver qué haces tú. El pin es para arriba, mete para abajo, ¿no? De coño. Me duele mi dañe. Que no veo una mierda, bro. Ya estás tío, boli. No estoy en la pelea de pute. ¿Te metas? Sí. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Cómo, Alan? Qué bueno. ¿Y Alan? ¿Voy? Vamos, diablo, vamos, vamos. Me empujas y vamos bien, tío. No, no, no llegaban así. Venga, sí, una polla. Alan, ¿por qué tocaste esta, bro? Porque bloqueo, continuación, ¿sabes? Pero me he continuado. ¿Qué coño hago así? Bro, estoy... Voy. Alguien, alguien. Pop a ti. ¿Tú ya has subido? ¿Cómo combinamos, eh? No, pero al Feth ya te has pasado, eh. Que no, que no. Eso ya era remate. Feth, ¿no? Oye, pero ¿por qué me acaba de dar tu raza, by Feth? Joder, se acabó de ir, no pensaba que... Era el de venta, eh. No quiero yo... No, no, era... Era remate. Lo bloqueaba yo claramente. Lo bloqueaba yo claramente. ¿Te has matado? Era imposible. Yo he llegado abajo, eh. Yo voy yo. ¿Alguien prejump? ¿Voy otra? Sí, estoy ahí, ahí. Ahí está. Ojo. Bueno, de esa te meten. Claro, claro, claro. Quiero alguien propia. Se lia, se lia. No, no nos liamos nada. Voy yo, Feth, voy yo. Lo quejamos, bloqueamos aquí, bloqueamos aquí. Se lia, se lia, se lia, se lia, se lia. No, 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 no. Feth, bien, bien, bien. Sí, hombre. Se le sigue liando, se le sigue liando. Voy, 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 voy. A que no se ve. Eh, que no llego, no llego, no llego. No, 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 no. Feth, matala, Feth, matala. No, 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 no. No puede tocarla. Ahí está. Tuya, tuya, sí, sí. Estoy atrás. Está bien, estoy contigo, contigo, contigo. Está bien, estoy contigo. ¿O Feth? Voy yo, voy yo, voy yo. ¿Buena? Voy yo, voy yo, voy yo. No, voy yo, no voy yo, no voy yo. No voy yo, no voy yo. Tranqui, tranqui, tranqui. Vale, vale, está bien, está bien. Popeo, eh. Vale, voy yo, voy yo, voy yo. Soy ultimo, soy ultimo. Voy yo, voy yo. Ah, no, qué buena. Atlas. Eh? Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Tranqui. Se lo lio, se lo lio, se lo lio. Voy yo, 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 voy yo. Ahí está, tiempo ahí, tiempo ahí, tiempo ahí. Voy yo, voy yo, voy yo. Vamos a seguir. Estoy izquierdo. Estoy atrás. La hago, la hago prellam. Buena. Voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Tiempo, no puede tocar. Estoy low, estoy low, estoy low. Vamos. Llego. No llego, no llego, no llego. No llego, no llego. No, no tenía, no tenía. Somos buenísimos. Vale, está motivado, está motivado. Bueno, a ver, estaba mi campo, podían ser cositas. Sí. Lo que pasa es que bueno. Uy, está guapísimo esto. Remátate, remátate, está en nuestro campo. Voy. No te gusta, no te gusta, dale tú. Llegas. Voy, 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 voy. Espero el flick, voy yo. Hostia. Va yo, tranqui. Vale, adelante. No, yo no estoy. ¿Eh? ¿Hala? Ahí está, Alán. Qué buena, joder. Uh, está matado. Este juega a voleibol, eh. Sí. Uy, remata tú. Este coge los ángulos, eh. Mira que le ha tirado rasita el borde de la red. Pinch, te metes pinch. ¿Te he visto, chaval? ¿Te he visto? Sí. Sí. ¿Alguien? Es peta. Eso no vale, por cierto. ¿Cómo no va a valer eso? El que haga eso va directamente gol. Sí, es muy difícil para los dos, esa realidad. Es verdad, tienes que… Venga, vamos. Venga, vamos. Vosotros, bravos. Venga, va a hacer. Vale, yo que sé. Venga, vamos. Es que Boon tiene el coche más largo, bro. ¿Y yo también? ¿Tienes que los taques? No, pero se habéis igualada. ¿Y eso qué ves? ¿Cómo? ¿Desde cuándo es el Fennec el dominio de las mismas equipos? A ver qué estáis… ¡Eh, qué haces para allá, tío! Estaba en línea, estaba en línea. No, no. No estaba en línea. Oye, Ala. ¿De atrás? Voy. ¿Puedo a mí para mí? Sí, sí, te veo. Última jugada, eh. Ojo. Qué bueno. Vale, voy, voy, voy. No puede, no puede, no puede. ¿No puedo? Voy. Buenas veces. ¿Este va a cerrar? Qué bueno hacer nada. Se le lía, se le lía. Se le lía, se le lía. Se pone nerviosa, se pone nerviosa. Qué tonto. Voy, 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 voy. Sí, 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 sí. Vale. Sí, dale, dale. No, fake. Eso es, eso es. ¿Vale? ¿Voy otro? Sí. Es línea. No, yo voy bien. ¡Vamos! Estamos poniendo el puntillo ya. Victoria ha marado. Victoria ha marado. No vale el pinch, eh. Recuerde. Venga, va, no vale el pinch. Bueno, bueno. Es que es muy tryhard. No tryhard no, ¿sabes? Literalmente nos han ganado por eso. Voy. Sí, claro que sí. Alguien, alguien, alguien. ¿Hala? Voy. ¿Eh? ¿Cómo no me ha saltado? ¿Qué pasa? Madre mía. Estartar el equipo en el minuto uno, tú. Qué bueno hacer, chavales. Qué buen tiro. Está que quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto y cuando digas salta. Ve un poco para adelante. ¿Qué más, bro? Si te lo estoy leyendo ya. Salta. Pero no. Pero si me ha estallado, voy yo, voy yo. ¿Voy? Estoy a la derecha. Tranqui, tranqui, tranquis. ¿Voy? ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? ¿La tocas? Vale, toco yo. Vale, gracias, está bien. Muchas gracias. Estaba ahí, bro, no me he movido. Muchas gracias. Espérame esa. ¿Voy? Estoy, 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 estoy. ¿Esa tú? Uy, wow. Qué buena. Ha sido mierda. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. El sniper. ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la huella. Ahí tenemos que callar de venta. Sí, uno a las de. Sí, sí. ¿La ha pillado el Stake? No, pues venga. Uff, quería hacer un Stake Perro, ¿sabes? ¿Vas tú? No, mierda, venga. Te da suerte, tu puta suerte, tú. Sí, sí, llego. Llevo, llego, déjame. Sí, 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 te estoy viendo. Déjame este, tú. Yo estoy alante. Muestra. A la izquierda. ¡Taco! ¡Taco! ¡Fez! La están dando de esta idea. Vaya asistencia del bicho, chavales. Este bote no normal. Literalmente ha fallado el balón antes de que... Vaya asistencia del bicho, tío. No, la han detrás. Vaya asistencia del bicho. La has votado, la ha votado. A votado normal, cabrón. Vaya asistencia del bicho, vaya asistencia del bicho. Tú, vaya, 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 vaya. ¿Tú te la vas a creer? Eso ha dicho. No te la vas a creer, eso lo ha dicho. ¿La lian? ¿La lian? La lian, la lian. Ahí está, claro. ¿Cómo dan llegas, po? Atentos, ¿qué bro? Que jugamos para adelante, no para atrás. Quedamos, si la lia a la lan? Pues bueno. Manejarás hasta aquí. No me basabais, no he querido darle. Mírame, mírame. Oh, voy a... No, no, no. Eso es legal, eso es legal. Además, no ha tirado burst ni nada. Sí, no ha tirado burst, vamos. No ha tirado burst ni nada. Estaba en su campo. Estaba en línea. ¿Sí? Venga, ¿tú? Este tío va muy diablos. Vale, Alan, tú. No puedo burst. Hijo de puta. Vale, se ve el día, se ve el día. Mucho a Brian estoy viendo aquí atrás en el equipo. Vale. Vamos, vamos, vamos. Tío, ¿dónde va a estar lejos? Pero pensaba que botaba para arriba. Salvada a modo diablo, salvada a modo diablo. Oye, es un sacral. ¿La has metido dentro? ¿De qué? Yo estaba en mi campo, eh. Quería fuera mucho, tío. Si dices tú. Vale. ¿Está bien, chavales? Está bueno. Estoy atrás, tío. Vale. ¿Qué está pasando? Madre, que es un buen que es fantástico. Un buen que es completamente pan silla de ruedas. He querido hacer un reset. He querido hacer un reset. Un reset. Un reset. Arras de suelo, tú. Literalmente he caído. Mira el chavales que yo saco muy bien. ¿Huesito y seguimos jugando? Mira, paso. Oh, qué buena. Me voy, 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 voy. Qué buena. Vaya estrategia. Estaba yo atrás. Venga la, me gusta la estrategia. Sí, sí. La vista, bro. Arributan. Sí, el center. Qué bueno, chavales. ¿De las Feds? Literalmente a medio centímetro no llego bien bonito. No daría nada. ¿Puedo hacer doble? Voy yo. Ahí estoy. Ahí está. Qué último falso dice el Samu. ¿Cómo estás tan cerca de la pared, bro? Qué cojones. Pero bueno, que se te vienes tú. Es raro, tío. Es como… No, en verdad es que no veo, sinceramente, no. Se la han creído, eh. Voy yo. Pero joder. Hostias. No llego, no llego. Por mis cojones. Vas tú. Es que si yo remato y no hay nadie… La rotation, bro, yo estoy rota… Pero yo sé que eso es un pase para ellos. ¿Y qué hago? ¿Te has pasado a tú entonces? Con tranquilito. Mira, yo la saco. ¿Qué pasa? ¿Dale? Si es para Flegix. Vale, vale. Vale, ve tú. No puede, no puede. ¡Líneas, líneas, líneas! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale. Voy yo, voy yo. Dale, jala, jala. La cago. Nada, tengo nada. Tenemos, tenemos. Un tiro potente. ¡Madre mía, Samuel! Tiro potente. Pero, tío… No tengo nada. Lo he presionado sin pasar. ¿Cómo que no tienes turbo? ¿Cómo que no tienes turbo? Mira, mira. ¡Ay! Me dice, no tengo turbo. Literalmente llevamos el mismo tiempo… O sea, como hago una explosión, ¿no? ¿Has visto? En mi A, bro. Ven, déjame que yo… A ver. Voy a pase. Pero eso es para nosotros, mira. Jajaja. ¿Qué ha pasado yo, la verdad? No ha estado atento mi compañero, la verdad. Yo diría que no, porque lo ha apurado al límite. No, no. O sea, te lo has dicho bien, pero estaba en territorio de nadie, ¿sabes? En línea. Voy, voy. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo? Qué suerte. Joder. No le ha cagado una, sino dos veces seguidas. Opea, opea, opea. Oye, de menta. No, 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 no. Opea, 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 opea. No pasa nada. Lo veo, lo veo. Claro, es que he tirado a Nitro por Inercia, eso. Te lo juro. Que buena llegó. Esa sacó, tía, baja. Opea, baja. Oh, paja. Opea. Pues nada, no se puede… Calls, calls, calls. Ah, señor. ¿Y alguien? Vale, 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 vale. Baja. Vale, vale. ¿No llegas? Vale, vale. Vale, vale, vale. Uuuh… Vale, vale, vale. Eh… Buenas, mayores. Buenas, mayores. He hecho free jump. Fuck. ¿Me llevo? ¿Me llevo? Se la come, se la come. Hombre, no has rebotado eso… ¡Ay, qué bueno! Eso no vale, eh. Has hecho free, con puta. ¿Cómo quieres que llegue? Ahí está. Ahí está, qué bueno. Bueno, rematador. Me estoy tirando yo de mi coche, tío. Por favor, ¿cómo no me di fuerte a eso, tío? ¿Quiere dar con la punta de esto, tío? No me jodas. Nada de mío. Nadie ha chitirte, tío. Eh, eso es para tierra, eso. ¡Ah! Tremenda comida, chicos, lo siento. ¡Madre de Dios! Va, me la trago doblada, tú. Tremenda comidita, ahí están. Me lo pillan. Se vean… Ahí está el Samu liándola. ¿Qué va, qué va? El boom se estalla con la pared. ¿Voy? ¿Para la otra banda? ¡Alan, alan, alan, alan! No llego, no llego. Tranqui, tranqui. El FED de los rebotes, de esos no es nada confiable. Esos rebotes son… Bueno, nada de venta. Oye… ¿Cómo ejerces presión, eh? De venta, no puedes controlar ni mentalmente. Mira dónde estaba. Tú estabas esperando. Estabas esperando de venta, mírame. Mírame dónde estaba. Estabas esperando de arriba. Me ha pasado por hacerme el chulo. Estabas esperando de arriba. Estabas esperando de miedo. Estabas esperando de miedo. Te has hecho la quita, tío. No, no, no. Ay, perro. Me he rayado, tío. Me he rayado, tío. Me he rayado, tío. No, es que, tío, yo pensé que le iba a dar otra vez. Digo yo, pero si no pude darle, tío. Joder, el puto retrasable, guíate, que si no, no puedo meterla. Pincha aquí. Ahí está. La lia al Samu. Vale. Voy otra vez. No, 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 no. La lia al Samu. Sí, sí, voy otra vez. Como aguanta el titán. Vale, chavales. No te guarda ahí. ¡No! Ay, Dios mío. Nada, como la lia al Samu. Como la lia al Samu. Joder, vamos. Qué suerte has tenido. Suerte insana. Realmente, tío. Juega solo, bro. Nada, tío. Qué pena. Qué pena. Hostia, vaya bien. ¿Ajo boom? No, no, no. Hasta allá. Bien. ¿Llegáis igual? No, 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 no. Vale. Qué mar que gana, eh. Qué mar que gana. ¿Puedes? Voy yo, voy yo. Sí, 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 sí. Alquilidad, eh. Pa' ti. Calma, 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 voy. Estoy, estoy, estoy. La lio, la lio, la lio. Ayuda. Voy, 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 voy. Calma, calma, calma. Voy otra vez. No, 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 voy. Voy con la otra vez. Sí, sí, sí. Estoy con Dios. Está ahí, está ahí. Está suaveísimo. Yo no estoy. La tienes. Estoy, 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 estoy. Mata, la mata, la bitch. No, 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 no. Vale, cole, cole, cole. No me lo creo. Vaya throw, chicos, vaya throw. Chau, chau. Chicos